Bienvenidos a Motocar.com. El casco integral Schubert SR2 es fruto de la evolución constante de la marca alemana en cascos para competición. Con el SR2 Schubert da un paso adelante en refinamiento y deportividad, iniciado con el modelo anterior, el SR1. Desarrollado para un uso 100% deportivo, este casco no defraudará ni a los usuarios de circuito ni a los amantes de las curvas en carretera. El material de la calota del Schubert SR2 es la fibra Strong, un material que combina la fibra de vidrio con una capa de carbono adicional. El resultado es una calota ligera y que ha visto reducido su peso hasta los 1.300 gramos aproximadamente en una talla M, 50 gramos menos que el SR1. Schubert sigue ofreciendo tres tallas diferentes de calota dentro de su rango de tallas, que abarca desde la XS hasta la XXL, para un óptimo ajuste del casco a nuestra cabeza. Exteriormente también podemos apreciar un diseño con detalles aerodinámicos diferentes a su predecesor. Ahora en la parte trasera encontramos un spoiler que es fijo y en los laterales, donde antes encontrábamos dos salidas de aire, ahora encontramos unos pequeños spoilers que incrementan la estabilidad direccional. Esta nueva configuración ha sido perfeccionada en túnel de viento para minimizar turbulencias y el llamado efecto vela a altas velocidades. En cuanto a la ventilación del Schubert SR2, este casco dispone de dos entradas principales con cierre de tipo ON-OFF. El aire accede directamente al interior del casco por la parte frontal y encuentra la salida en la parte trasera, en dos salidas situadas a lado y lado del spoiler trasero, que como veis está perforado. En la mentonera hay dos tipos de entrada, una superior convencional con un cierre de tipo ON-OFF y otra inferior por cierre de leva, emplazada en el interior de la mentonera. Fácilmente manipulables las dos con los guantes puestos. El SR2 cuenta con una pantalla totalmente nueva, que ofrece una calidad óptima de visión y que dispone de la lámina anti-vao pinlock ya instalada. En este caso nosotros la hemos extraído. Además dispone de pestañas a derecha izquierda para poder alzar y bajar la pantalla, seamos diestros o zurdos. También encontramos un seguro, un cierre de seguridad, que evitará que la pantalla se pueda alzar de manera accidental y destacar la corona de goma, que también nos ofrece un correcto aislamiento en el interior del casco. La pantalla se puede extraer de manera fácil gracias al sistema por botón que encontramos a lado y lado del casco, en el mecanismo de la pantalla. Y el interior del SR2 también nos presenta novedades. Encontramos unas espumas principales confeccionadas en tejido Coolmax, un material antibacteriano y antialérgico que transpira con facilidad. La gran diferencia se encuentra en los paneles que usa el SR2, que ahora disponen de mayores áreas microperforadas, tanto en la base del casco como en la zona de la nuca y las carrilleras. Cambia también la disposición de los insertos reflectantes, ahora a modo de tiras reflectantes en la base del casco y luego el cierre, ya veis que se sigue confiando a un cierre de doble anilla, el único admitido para uso en circuito y también en competición. El Subaru SR2 viene de serie con un cubre nariz y una barbillera integradas y luego también cuenta con cinco años de garantía. Estamos pues ante uno de los cascos más deportivos de Schubert, que representa la madurez y la experiencia de la marca adquirida en competición y que busca satisfacer a los usuarios más deportivos. Cualquier duda o comentario que tengáis la podéis dejar en este vídeo o en las redes sociales. Gracias por ver el video.